Hola gente, bienvenidos a un nuevo video del canal, amigos, bienvenidos a un nuevo evento, ok, se llama Last Stumbler Standing, ok, así que venga, vamos a ver de que se trata, dice resumen, el ganador se lo lleva todo, saca a relucir tu habilidad y logra ser el ultimo Stumbler en pie en esta combinación de mapas eliminatorios, o tiras o te tiran, madre mía, ronda solo una, ok, ok, let's go, vamos a probarlo amigos, amigos, yo la verdad lo vi y dije, bueno, sabes que, vamos a probarlo, vamos a hacer un videito, así que let's go, probablemente los mapas son los mapas de round 3, no, o sea, solo mapas de ultimo, así que, sí, 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 correcto, 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 venga, vamos allá, hand and drop, no te caigas, bebecitas, amigos, o sea que, amigos, este evento está increíble, ok, está demasiado increíble porque obviamente es solo mapas de ultima ronda, y eso significa que, o sea, loco, aquí hay mucha, mucha gente, loco, mucha, mucha gente, que complica, está complicadito, y me encanta, está complicado, y esto me encanta, vamos a ver, que tremenda locura, ok, bueno, este juego tiene que, bueno, tenemos que usar aquí la mente, crack, que tremendo porque son, o sea, los 32, y básicamente, y en la última ronda, ¿saben? O sea, qué locura, qué locura, me encanta, venga, eso es un no parar, y bueno, no sé si nos va a tocar solo hand and drop, o pues nos va a tocar ahí un block dash, o mapas, como digo, de tercer, bueno, de, sí, de tercer round, así que, venga, vamos a ver qué mapa, oh, no me jodas, imagínate, lava rush, o lava land, y no, 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 y, 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 block dash, cuidadito, bot bash, con 32 personas, no me jodas, no me jodas, amigos, what the heck, 29, bueno, habremos 29 ahorita, 29 people, fufloco, cuidadito, amigos, cuidadito que aquí me pueden eliminar a la primera, bueno, ese bro se fue, ay, sé que, no, 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 tranquilo, tranquilo, tranquilo. Mente, mente, mente. Ponle mente, papá. Ponle mente. Ponle mente, amigo. Ay, es que no lo vi. No lo vi. Es que, amigos, está complicado. Hay muchos. Ay, demasiado, crack. Venga, me voy a poner por acá. No me toquen, por favor. No me peguen. Yo soy amigable. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Loco, qué tremenda locura esta, ven. Ay, ya se eliminaron. No, 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 no. Ok, 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 ok. Bueno, sobrevivimos, papá. Venga, amigos, por favor. Ay, ay, ay. No, 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 no. Ya no más, ya no pude más, ya no pude más. Ah. Es que, amigos, tenemos que andar allí, loco, allí. O sea, allí. Uy, 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 amigo. Uf, loco. Ya hubo un ganador. Es que, amigos, creo que la partida dura un minuto. ¿Saben? Un minutico dura la partidita, amigos. Qué tremenda locurita, loco. Venga, let's go. Me encanta, amigos. O sea, bueno, están haciendo eventos como que son sueños que uno tiene en Stumbleguys. ¿Saben? O sea, me gustaría, pues, jugar de esta manera y que se lo viera este mapa y eso y lo otro. ¿Cuánto hay aquí? 29 o 30 en este mapita, loco. No, qué tremenda locura. 30 aquí. No me jodas. No me jodas. Ay, ay, ay. Esto va a estar complicadito, amigos. Esto va a estar muy... No, 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 cabrón. Cabrón. Y los dos nos fuimos. Y los dos nos fuimos. Qué cabrón. Es que, amigos, no me ha posicionado contigo. No, ¿por qué? ¿Qué pasó, bebecita? Amigos, qué locura, loco. Se acaba en nada. O sea, la partida, obviamente, si te agarran así, amigos, se acaba en nada. Pero, bueno, intentemos aguantar, intentemos jugar inteligentemente, crack. Venga. No creo que hagan... Bueno, eso, eso. No creo que hagan, pues, mapas de carreras, ¿saben? O sea, solo van a ver mapas así, bro. Este amigo está desnudo, bro. Cuidadito, amigo. Que nos manean. Nos manean aquí de Twitch. No, no me entiendo. No estamos en Twitch ahorita. Venga, venga, crack. Aguantemos, ¿ok? Aguantemos. Que ese es nuestra meta aguantar. Por lo menos siempre aguantar. Estar en el Tab 5, ¿saben? Mi meta es estar en el Tab 5. Ya estar en el Tab 5 para mí es un logro. Porque, bueno, vamos a ver. Es una gran locura aquí. Obviamente, eh... Bueno, Tab 5, Tab 3. Ay, bueno, mejor dicho, Tab 3. Es mi meta el día de hoy. Así que, bueno. Vamos a ver. Sí, pasamos. Que lo logramos. Amigos, no se han eliminado muchos, loco. Ya cuando empiecen la... Bueno, ya momentos tensos aquí. Uy, loco. Es que siento que como un... Me van a eliminar como un tontico, crack. Loco, loco. Sí, ¿sí vieron? Sí, ¿sí vieron? O sea, me movía y... F, crack. F, 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 F. Pero me gusta. Porque es más rápido. No sé, amigos. O sea, yo vengo... Me encanta Call of Duty. Un dominio. Juego rápido. ¿Saben? Pa, 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 pa. Buscar destruir. Me gusta, pero es muy lento. Y esto, lo otro. Bueno, no sé por qué estoy hablando de Call of Duty. Pero venga. Honey Drop. Este mapa, como lo vieron al principio, es una tremenda locura. En este evento. Así que, amigos. Bueno, intentemos... Qué sé yo, la verdad. ¿Qué quieres intentar, amigo? No sé. No sé, crack. No sé, la verdad. O sea, me voy por la orilla. Si bien, ya me caí. Ya me caí aquí. Qué tremenda. No me jodas, crack. No sé, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. Bueno, nunca digas no puedo. Y es que, obviamente, si te caes, ya estuvo. Papá, mire, 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 mire. Ah, tenemos que jugar más inteligente, crack. Ok, venga. Sigamos, sigamos. Esto es una parada. Es que sí, amigos, duran lo mucho un minuto, creo. Lo mucho un minuto, lo cual me encanta. Venga, vamos a ver qué mapita nos toca. Ojalá que nos toque otra vez Honeydrop. ¿Quieres jugar más tranquilo? Es que no se puede. No se puede, loco. No se puede. No me jodas. Ah, qué lindo. Jugar aquí, ahorita, en este evento, con tanta gente en este mapa, es una hermosura, loco. Venga, 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 venga. Jugar inteligente, papá. Jugar inteligente. Joder, casi me caigo. Qué tremendo. No, qué cabrón, men. No me jodas, amigo, en serio. No me jodas, amigo. Yo estaba tan tranquilito ahí. Amigo, literalmente aquí estamos jugando con subs y, pues, stream sniping no nos dejan avanzar, loco. No nos dejan avanzar. No, yo estaba tan tranquilito ahí, sin tocar a nadie. Y bien este bro me pega. Bueno, vamos a andar con la manada siempre. Bueno, obviamente en este, en ese mapa, ¿no? Uf, bug bash. Venga, intentémoslo. Ok, intentémoslo. Nos vamos a pegar ahí a la, al de fuego. A la agüita de aquí, aquí, aquí me voy a tapar. Aquí, de aquí nadie me quita, bro. De aquí nadie me saca. Ahí está. Venga, papá. Siento que, ay, amigo, siento que, ay, amigo, siento que, no, no, ni me doy cuenta. Ay, 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 ay. Venga, amigo, cuidadito, cuidadito. No, 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 loco, loco, loco. Lo suficiente tenemos con tanta locura aquí, amigo. No, no me jodas. No, 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 no. No, amigo, venga, 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 necesitamos más práctica. Let's go, let's go, let's go, let's go. Siguiente mapita, uf, yo digo que es Lavaland. Está entre Lavaland y Honeydrop. No, voy a tocar Block Dash. Bueno, y sí, o sea, está bien, me gusta, me gusta. Block Dash, no, Lazardash. No, qué tremenda locura. Esto se acaba en 30 segundos. Bueno, cuenten. Empezamos a las 6.40, ok, 8.40. Venga, esto va a tardar 30 segundos. No, 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 un minuto, un minuto, un minuto. Porque pues cuesta que hay que salgan las, los láser. Bueno, no, ahí vienen los lásercitos. Amigos, miren, 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 miren. La nueva skin. La nueva skin orbital. Ah, qué tremenda locura, me gusta. Yo, qué locura de skin. Ahorita le pongo una gran patada. Wow, amigo. Qué locura de skin. Me gusta, me gusta. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo, crack? ¿Hello? Venga, vamos a ver la skin orbital. ¿O ya se fue? Bueno, ya se fue. Ya lo mandaron a dormir, amigo. Ya lo mandaron para el lobby. A mí también me mandaron para el lobby. Yo creo que ahí estaba. Venga, let's go. Venga, siguiente, amigo. No, amigo, no podemos. No podemos. Necesitamos más práctica, más... Más, 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 ¿ok? Más, más y más. Honeydrop. Honeydrop. Let's go. Amigo, ¿le gusta mi pelito? Qué lindo, loco. Venga. Honeydrop. Vamos allá. Vamos, vamos allá. Vamos todos allá. Vamos a la obra en una sola maniobra. Nada, loco. Relájate, crack. Relájate, hijo de su mamacita. No, loco, loco. Le di saltar, le di saltar. No me jodas, le di saltar, loco. Amigos, le di saltar, amigo. ¿Qué pasó allí? ¿Qué pasó allí, bebecita? No. Esa era mía. Ese... Bueno, bueno. Esa era mía, amigos. Esa era mía. Esa era mía. Esa partida era mía, loco. Eso era mía. Amigos, me encanta. La verdad, o sea, lo estamos perdiendo, pero me encanta este evento. Me encanta. Uf. Lo hicimos muy bien, ¿ok? Solo que salté, pero no sé por qué no saltó. Yo creo que no sé si estaba a la par del crack o si era de... 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 De diferente. No, no. Por favor, Botmash, no seas así conmigo. Creo que es uno de los mapas que... Uf, me pongo nervioso, amigo. No, no, no. O sea, no nervioso. No, es que... Es que miren esto. Boom. Es que pegan fuerte. De repente te pegan suavecito, pero de repente te pegan fuerte, 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 crack. Venga, vamos a ver el amarillo. Vamos a ver qué tanto pega. Tate quieto, crack. Tate quieto, crack. Es que la gente está loca, ¿no? La gente ya está muy loca en este juego. La gente está muy, muy loquilla. Joder. Tranquilo. Ok. Bueno, tenemos que quitarnos de las cucarachitas y... Y la gente. Bueno, tenemos que quitarnos de las cucarachitas. ¿Por qué? No, no, no. ¡Suscríbete!